Spider-Man 2 Antes que nada quiero decirte que no va a haber ningún spoiler de ninguna manera No te preocupes, no te arruinaré nada Solo mostraré cosas no tan secretas como partes que ya conoces o cosas que viste en los trailers Actividades que hacer en la ciudad y misiones secundarias Porque lo mejor de este juego, parce, es presenciar cómo se ve Y sería un delito revelar lo que deberías experimentar por tu cuenta Seguramente te estarás preguntando si Spider-Man 2 es un buen juego Y seguramente la respuesta ya te la sabes Sí, Spider-Man 2 es un juegazo Pero, ¿es mejor que el primer Spider-Man o que Spider-Man Miles Morales? Sí, tiene un mapa más grande, combates más emocionantes Gráficos increíbles gracias a la potencia de la PlayStation 5 E incluso maneras geniales de usar el DualSense Pero lo más importante, más Spider-Man Sí, en este juego puedes no solo controlar a Peter, sino también a Miles Puedes alternar entre ellos en casi cualquier momento Dependiendo de donde estés en la historia Y el juego carga súper rápido y apenas tiene errores Excepto tal vez uno que otro bug Pero lo que realmente sobresale son las peleas Estas son tan emocionantes que en serio te puedes olvidar que sos realmente vos el que está controlando a uno de estos héroes Es realmente impresionante E impresiona más que el juego funcione a este nivel y tenga una historia bastante buena Una cosa que no se ve tan seguido hoy en día Pero la pregunta aquí es si esta secuela pone más cosas sobre la mesa Seguro cuando terminaste Spider-Man 2018 quedaste impresionado Sabías que habías jugado uno de los mejores videojuegos de un superhéroe jamás creados Una increíble historia de Spider-Man que te dejó sin palabras O al menos a mí Comencemos con la jugabilidad Hay algunas cosas nuevas como movimientos de combate, tipos de enemigos y actividades en la ciudad Que hacen que la experiencia sea más variada que en los anteriores juegos Pero en general se siente familiar Como si ya hubieras jugado este juego antes Quiero aclarar que este juego es realmente increíble No hay duda de eso Es mejor en casi todos los aspectos que el primer juego Pero algo que no tiene que el juego anterior tuvo Fue esa sorpresa que nos dio cuando salió O sea, si nunca has jugado un juego de Spider-Man de Insomniac Algo genial te espera Pero si ya conoces a estos personajes y esta ciudad por los juegos anteriores Spider-Man 2 te resultará más familiar y cómodo En lugar de algo completamente nuevo y asombroso La historia de Spider-Man 2 comienza justo después de lo que sucedió en Spider-Man 2018 y Miles Morales Vuelves a ver personajes conocidos como Peter, Mary Jane, Miles y esta vez también Harry Osborn Peter lucha por mantener un trabajo estable mientras desaparece para salvar a la ciudad Y Miles tiene problemas para aplicar a la universidad y ser Spider-Man al mismo tiempo Aquí vemos a estos dos trabajar juntos y apoyarse mutuamente Lo que crea momentos muy especiales y emotivos en el juego Solo que esta vez Peter consiguió un nuevo traje llamado simbiótico Una historia que seguro ya conoces de qué se trata Sin arruinar nada, el traje simbiótico no es bueno para él Le hace comportarse de manera negativa y agresiva Y ya que estamos acostumbrados a ver a Peter como un tipo nerd y simpático Es genial ver como el traje simbiótico saca su lado oscuro, enojado y egoísta En Spider-Man 2 hay dos villanos principales Kraven y Venom Kraven es ok, hace el trabajo, pero es un villano bastante típico sin mucha profundidad la verdad Por otro lado Venom es increíble, no voy a mostrar nada de él Solo te digo que es el mejor y el más miedoso Venom que he visto en cualquier película, dibujo animado o juego Como dije antes, si ya estás familiarizado con el mundo de Spider-Man Gran parte de la historia de este juego será predecible Y puedes adivinar hacia dónde se dirige Spider-Man 2018 fue sorprendente por muchas razones No solo por su historia, sino también por el balanceo con las telarañas, el combate, Peter y un montón de excelentes villanos Si Insomnia quería que esto volviera a pasar necesitan una historia diferente tomando más riesgos Pero aún así, lo vuelvo a decir, este juego es increíble Otra cosa que realmente destaca en Spider-Man 2 son sus secuencias de acción Desde las persecuciones épicas por la ciudad hasta las secuencias en las que Miles y Peter se unen para luchar contra un villano Todo se ve espectacular Hablemos sobre las actividades Hay más cosas que hacer que en el juego anterior, pero algunas pueden sentirse familiares Todavía tendrás que tomar fotos y detener crímenes como atrapar ladrones o detener a criminales que escapan en sus autos Pelear contra los secuaces de Kraven o en lugar de recolectar mochilas como en el juego anterior Recolectarás Spider-Bots esparcidos por la ciudad Estas nuevas actividades son divertidas y aportan un enfoque fresco Pero en general sigue siendo solo una pequeña variación de lo que vimos en el juego del 2018 Sin embargo, a pesar de la variedad de actividades, el modelo de mundo abierto sigue siendo bastante similar al de los juegos anteriores O sea, la sensación general del juego es que ya se ha experimentado gran parte de lo que ofrece Pero una de las mayores diferencias en moverse a través de la ciudad son las alas que están incluidas en todos los trajes Estas te permiten planear por la ciudad sin restricciones Y esto se siente increíble Yo amé esta mecánica, pero he visto que hay gente que no está tan entusiasmada por esta edición Porque hasta cierto punto hace que se pierda la identidad de ser Spider-Man Ya que te verás usando estas alas y volando mucho más, estilo Superman De lo que te balancearás con tus telarañas Y aunque tenés la opción de utilizar el viaje rápido Personalmente en ningún momento lo utilicé Eso demuestra lo divertido que es recorrer y atravesar las calles de Nueva York siendo Spider-Man Cuando se trata de las misiones principales en Spider-Man 2 Insomnia continúa con la idea de incluir minijuegos relacionados con la ciencia Debido a que Peter es un nerd y tiene esa faceta científica Pero esta vez me parece que está incluida de una manera más variada Con rompecabezas más interesantes y emocionantes Como la necesidad de reparar un acelerador de partículas apretando los gatillos del Dual Sense O destruyendo átomos corruptos Las secciones de sigilo también regresan en el juego Y han mejorado considerablemente desde el juego anterior En el primer juego Mary Jane era bastante indefensa Y sus secciones de sigilo eran limitadas en lo que podía hacer Principalmente quedarse oculta y si te descubrían pues perdías la misión En Spider-Man 2 Mary Jane tiene una pistola paralizante Y puede noquear a los enemigos Lo que agrega emoción y peligro a sus secciones de sigilo Miles y Peter en cambio aún pueden realizar derribos desde arriba en ciertos entornos Los movimientos de sigilo se sienten bien diseñados Y la inclusión de una función de tirolina para construir una telaraña sobre las cabezas de los enemigos Agrega más profundidad estratégica Pero esto ya es algo que habíamos visto antes Sobre todo en los juegos de Batman Arkham Cuando se trata del combate Spider-Man 2 ha realizado algunas mejoras notables Miles y Peter tienen movimientos únicos que se asignan al gatillo izquierdo Y compartan dispositivos que se asignan al gatillo derecho Estos movimientos y dispositivos ofrecen una gran variedad a la hora de combatir Puedes combinarlos en combinaciones estratégicas y efectivas Y a medida que avanzas en el juego Los tiempos de recarga se vuelven más cortos Y debido a la mayor densidad y agresividad de los enemigos En general estas mejoras hacen que el combate sea más satisfactorio y emocionante La inclusión de poder bloquear en Spider-Man 2 es una característica que enriquece el combate Aunque es opcional en la mayoría de los casos Se vuelve esencial cuando te enfrentas a enemigos más grandes Y un aspecto interesante es la capacidad de realizar bajas en equipo En varias ocasiones Peter y Miles luchan juntos o con otros personajes Y ejecutan una baja en equipo que desencadena movimientos finales espectaculares Lo que añade un toque visual impresionante al combate Uno de los cambios más notables en Spider-Man 2 es la forma en que aborda las peleas contra jefes En este juego los jefes tienen barras de salud que deben reducirse a lo largo de la pelea Algunos de los jefes principales pueden tener varias barras de salud Cada una marcando una nueva fase de la batalla y ofreciendo un punto de control Esto hace que las batallas de jefes sean más intensas Y requieren un esfuerzo continuo y dominio del sistema de combate Otro elemento que también destaca es la increíble cantidad de trajes que puedes desbloquear En cualquier momento te verás abrumado por la cantidad de opciones que tenés Y te verás cambiando traje en todo momento En lo personal el traje de Secret Wars de Peter y el del gato en la mochila de Miles fueron mis favoritos Pero seguiré cambiando seguramente mientras intento completar el juego al 100% Aunque la narrativa y el mundo abierto de Spider-Man 2 pueden sentirse familiares El diseño de misiones y el sistema de combate son donde el juego realmente brilla Las mejoras en el enfoque de la ciencia y el sigilo proporcionan un mejor ritmo en las misiones Mientras que los controles de combate mejorados, nuevos movimientos, la opción de bloqueo Las bajas en equipo y las peleas de jefes se sienten como mejoras significativas en comparación con los dos juegos anteriores Si bien Spider-Man 2 no representa un cambio revolucionario en la fórmula de la serie Es un juego bien diseñado que destaca por su mejora en todos los aspectos A pesar de algunas pequeñas, digamos, quejas y observaciones como la falta de innovación en el mundo abierto Y la familiaridad de la historia Spider-Man 2 sigue siendo un título altamente recomendable para cualquiera que tenga una PlayStation 5 El juego ofrece una experiencia impresionante en términos de gráficos, mecánicas de combate y una historia sólida Es una muestra de lo que un juego de superhéroes de calidad puede ofrecer Y se siente como una continuación digna de uno de los mejores videojuegos de uno de los más famosos superhéroes del mundo Pero bueno, esa es solo mi opinión Déjame saber abajo en los comentarios qué piensas del juego y cuál es tu Spider-Man favorito Miles o Peter Si te gustó el video no olvides darle me gusta y suscribirte Gracias por ver y nos vemos en la próxima Chao Chao